Hola, soy Placedicto y esto va a ser un conteo de las SH Figuarts que más me gustaron en 2018 Este año Figuarts y Bandai sacó muchas figuras, muchas figuras buenas, algunas no tan buenas y otras digamos que olvidables Sin embargo yo me voy a centrar en las figuras que más me gustaron a mi personalmente Obviamente esto va a ser un conteo muy subjetivo y limitado únicamente a las líneas de DC, de Star Wars y de Marvel Que son las líneas de Figuarts que yo colecciono actualmente, no colecciono Dragon Ball Supongo que habrá muchas figuras de Dragon Ball que estarán en su conteo Al igual que otras figuras de Marvel que estarán en su conteo personal Y no en el mío porque como les comenté es algo muy personal Y por eso lo he llamado mis figuras favoritas de Figuarts y no las mejores Porque obviamente cada quien va a tener sus gustos Es más, comentenme ustedes cuáles fueron sus figuras favoritas de Figuarts O cuáles creen ustedes que son las mejores figuras de Figuarts para 2018 Obviamente esta no fue una de ellas, esta cada uno fue un total desastre Sin embargo hubo otros que se pudieron mejorar como este Capitán de América Que también tuvo sus problemas al igual que esta era una espada que mucha gente odia Pero que a mi me gusta y así sucesivamente Hay figuras que tienen sentimientos encontrados, mucha gente les gusta Otros las odian y bueno eso es algo que me parece inevitable Antes de comenzar voy a dar un par de menciones de honor para dos figuras Que merecieron estar en el top Sin embargo por alguna u otra razón las vivía dejando afuera Pero me seguiría acordando de ellas Luke Skywalker para The Last Jedi Y por supuesto el Mark 50 para Avengers Infinity War Fueron dos figuras para mi muy destacadas El Iron Mark 50 es una figura muy hermosa Con un diseño excelente Y además que para mi representa mucho lo que vi en la película Obviamente en este modo Y el Luke Skywalker me parece que el face printing o el digitalizado del rostro Les quedó fantástico Creo que es muy sobresaliente la verdad En la posición número 5 tenemos a la Wonder Woman de la Liga de la Justicia La verdad es que es una figura que salió en diciembre, enero de este año Así que es como que está en el límite Sin embargo en la distribución de mi país a mi me llegó en enero Así que la cuento para este año, no la contó el año pasado Y no puedo dejarla por fuera Es una figura fantástica que pudiera estar en el número 1 Si no fuera por quizás un poquito de pintura que hay que agregarle al rostro Para que, para mi opinión Darle 100% al Lackness de Gal Gadot Creo que fue de hecho la figura En cualquier escala que en mi opinión se parece más a la actriz Y además que el cuerpo y la articulación Y lo que solo están en punto En la posición número 4 está el Mark 4 de Tony Stark O de Iron Man para Iron Man 2 Una figura excelente Obviamente ya hago muy repetido Ver Iron Man en estos conteos Este traje es bastante clásico Y la verdad todos los Iron Man de Figuarts son fantásticos En cuanto a su ingeniería, pintura, acabados de detalle Sin embargo este sobresale de todos Porque viene con axoles únicos para esta figura El rostro de Tony Stark De hecho trae dos rostros Uno con anteojos y uno sin anteojos Además de esta caja de donuts Que obviamente le da un toque singular a esta figura Y por eso la he escogido para estar en este top Me encantó En la posición número 3 tenemos a Thanos Una figura que a mucha gente le gustó Otra gente no creo que cumplió sus expectativas A mí me encantó Creo que vino con excelentes accesorios Un esculpido increíble El rostro es fantástico Los tres rostros son fantásticos Nos dieron tres cabezas muy buenas A mucha gente no le gustó Que no tuviera un tono de piel un poco más sombreado O quizás que el guante letra fuera muy dorado Sin embargo son cosas que a mí no me molestaron Entiendo a quien le haya molestado Sin embargo a mí me gustó bastante No le veo problemas con el tamaño No le veo problemas con la escala Con otras figuras Me pareció fascinante Y respeto a quien no Pero a mí me fascinó En la posición número 2 Está el Hulk de Avengers Infinity War En mi opinión como lo comenté en el video El mejor Hulk de esta escala Hasta que salga quizás El que van a sacar Figures para la película de Avengers La primera Este me gustó mucho Por su sistema de articulación El sombrero de la piel está increíble El esculpido de los rostros está fantástico Nos dieron tres cabezas completas Con tres expresiones diferentes Además que la movilidad de esta figura Es impresionante El modelado de los músculos Creo que está increíble Todo está muy bien para esta figura Mucha gente le criticó Que se vieran los espacios O cortes en las articulaciones Pero bueno Se supone que es hiper articulada Y en la posición número 1 Está la Black Widow También para Avengers Infinity War Obviamente una figura Súper destacable No le encuentro fallas Al menos obviamente Es mi opinión Nuevamente Tiene tres rostros fantásticos Con un likeness Impresionante Parecido es Fenomenal Además que viene con Un excelente trabajo de culpido En el cuerpo Muchos detalles Excelente posibilidad Buenos accesorios La verdad es que No se le puede pedir más A esta figura No más que hubiese traído Una cabeza con el color rojo Para complacer a todo el mundo Porque la gente Que se quejaba de esta figura Era diciendo Voy a esperar a que salga perro Sin embargo Me fascinó Y por eso es mi figura Favortes de Figuarts De 2018 Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta acá Y haber visto este conteo Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Pero más importante Que me comenten abajo Cuál es su top 5 De las figuras favoritas De Figuarts Para 2018 Que les haya gustado Así sé más o menos Cuál es el gusto De ustedes Para saber Qué reviews Podemos darle Más prioridad Sobre otros Estas son mis favoritas Obviamente sacaron Muchas figuras buenas Este año Pero traté de alimentarme A 5 Aunque engañé un poquito Poniendo un poco Ahí unas menciones de honor A comienzo Pero es que es muy complicado Con tantas figuras buenas Que sacó Figuarts De Star Wars De Marvel Bueno De ese estado Un poquito flojo Por allí Sin embargo Flash fue muy bueno Por lo menos en mi opinión Me gustó bastante Lo que hicieron Con esas figuras Lastimosamente No hizo el corteo Nos vemos en el próximo corteo Y hasta luego